Caminaré despacio Caminaré despacio Yo siempre te amaré Y yo caminaré Con la cabeza al frente Aunque me cueste un mundo Despertarme solo Y no volver a verte Y dime cómo haré Si vives en mi mente Y yo ya no te tengo Y tú te has olvidado de mí Para siempre Se te olvidó quererme Te olvidaré despacio Recordando lo que fue Un amor que no encuentra Su reflejo Te olvidaré en silencio Pues gritando ya te amé Ahora me veo solo En el espejo Y el nuestro ya murió Siento que te da igual Porque no dices nada Yo vivo uniéndome Dime dónde quedó La voz que cada noche a mí me susurraba Yo siempre te amaré Y yo caminaré Con la cabeza al frente Aunque me cueste un mundo Quiero despertarme solo Y no volver a verte Y dime cómo haré Si vives en mi mente Y yo ya no te tengo Y tú te has olvidado De mí para siempre Se te olvidó quererme Se te olvidó quererme Y yo caminaré Con la cabeza al frente No, 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 no Y dime cómo haré Si vives en mi mente Y yo ya no te tengo Y tú te has olvidado De mí para siempre Se te olvidó quererme